Ya hay que dejársela. Ya creo que ella es también parte de eso. Exigimos que pongan el de vuelta en el de vuelta. Y alguna de ellas la desverdejaron. Diablo, diablo. Cierto. ¿Y si me es el carro no sale? Viejo, aquí hubiera metido la camioneta. Oye, Messi, que tiene vida propia, trabaja, dice. ¿Qué es lo que te dio la camioneta? Oye, lo que dijo. ¿Qué dice? Dijo, yo tengo que trabajar para continuar mi casa porque yo si la quiero terminar, dijo. Mira, pues la vecina. Ah, no, y ahorita ¿qué ando haciendo? Para de vacaciones. ¡Vuela, Chepe! ¡Melo! ¡Ivan ya! ¡Ivan ya! ¡Ivan ya! ¡Ivan ya! Ahorita aprovechá, Messi. ¿Sabes por qué me da miedo, Messi? ¡Sóbelo, Messi! ¡Sóbelo! ¡Ay, Camila! Y a mí, ¿qué decía? Ahí me dijo el gordado. Ahí me dijo que me callara. La Ibaña lo acepta tal y como es, para gordo melo. No. No está diciendo gordos, tripudos. ¡Bien! Oiga, lo que dice. No me dice pelón. No, todo el tiempo le dije. Yo que estaba bien rico, así me gustaban a mí los hombres. Trabajadores, gordos. Mecánicos, todo grasosos. Negritos. Negritos. Todo grasoso. Negritos. Pelones. Pelones. Pelón. Gordo melo y grasa. Me desea feo. Hasta que se caiga en el río, mi amor. Le decía agua en el aceite. ¿Cuántas veces no me caigo en elante la vez? Nunca me caigo. Nunca me caigo en elante la vez. ¡Bien! ¡Risa le da que le digo! ¡Bien! 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 Se acuerdan el día que el diablo me quiso pasar del río por el otro lado. Sí. Vejo el video. Se moría la risa tirando el salón. Pero primero me reía y después no ayudaba. Primero la risa y yo fue. Llego aquí. Hay gran risa tirando hasta después. Cuando vio que venía la camila dijo antes que venga la otra. Yo le recojo. ¿Dónde me dice el favor de recogerla? ¡Bien! Se me envía que era lo mío. Mirame, esa es la que es el chilito. Tú me dejaste caer. ¡La camila me levantó! No, ya vi cuál. Ya encontré la respuesta a todas mis preguntas. Lo que pasa es que el cordomelo en frente de todos y con la camila. La camila se hace el fiel. Ajá, pero cuando los dos nos encontramos solitos. ¡Ay, si las paredes de la fede hablaran! ¡Qué! Si las bodegas hablaran. Si las bodegas hablaran. Y ya encerraron y duraron bastante tiempo. ¿Puedo estar viendo? ¿Ves? ¿No, no, usted me va a ayudar o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, usted sí! ¡Hay gato! ¡Ay, gordos! ¿Por qué no uso pareja para acompañarme? Porque, veanme, me corren tanto tiempo. ¡Vanme, gordos! Dice el gordomelo, ¿por qué? ¿Por eso ven ahora? ¿Por qué sigo soltero? ¿Por qué? Porque todos los ganados me corren. Oiga. ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta. ¿Por qué las hormigas que tienen las espinas de ese discandal pican demasiado fuerte? Y son pequeñas, ma. Y son chiquitas, las babosadas, pero... Veneno. Miren, en medio me alcanzó a picar aquí. Siento como que una avispa me ha picado. ¡Ah, rito! ¡Rito la mano! ¡Vaya, bichas nuevas! ¡Bichas nuevas! ¡Venga! Un minuto a la mano. Este que tiene más, vea. ¿Vamos a presentar algo? ¿Qué? ¿Ese que tiene? ¡Ese que tiene la mano! ¡Hola! Bueno, está yo nerviosa. A mí ya me picó una de esas. Son de la misma. Vierta, un minuto. Él me metió una. Y hace el dedo así, mire. ¡Vaya! Así hace el dedo yo, mire. Hagan un círculo, una rueda juana. Chicos. Una rueda juana. ¡Hola, bichas! ¡Cama! Yo ya estoy... No, también los bichos no se hagan. Ustedes van con el palito. Aquí ve. ¿Tiene más? Miren, ve. En la chiche pone... ¿En el pezón? ¿Cuándo le crezcan? No, cuando están... Te duelen y... Ah, los hombres. ¡Ay! ¿En cuál se me la puede poner yo? ¡Para que se crezca, no! No, aquí, 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 aquí. ¡Para el palo! ¡Vaya! Hagan un círculo aquí también abajo, para que no estén ahí mentonados. ¡Vaya! Ahí ya, te dejas la mano, ya déjala. Sí. ¡Vaya! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya, memo! ¡Memo! Aquí en esta voz, Emerson. ¡Aquí enla! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Para que se tiene que borrar ya está! ¡Esto es el moloto también! ¡Uno, me da un golpecito! ¡Tu suerte me cae una nuca mía! ¡Vaya, si le van subiendo así como para arriba, ya la pueden quitar, pero que dejen que lleguen hasta el hombro, más o menos. Si acaso, le meten una. ¿Así como anda esta? ¡Vengan a mí, hormigas! ¡Ricas, ricas! ¡Sí, como no! ¡Ah, ya me andan! ¡Allá abajo, veía! ¡Uy, Julio! ¡Tú abajo! No es que ya es la casa de abajo. ¿Me llevas para abajo? Sí, no. Sí, no tienen que soltar, no tienen que soltar el brazo, le digo el... ¡Uy, qué rico se siente! ¡Ya soy la maja de tres! ¡Tres le caeron ya la cara! ¡Uy, un gran! ¡Ah, no es nada! ¡Que no le suban hasta allá! ¡Son, son hormiguitas, no pasa nada! ¡Mía, esta ya me picó, ve! ¡Pico, pican! ¡Ay, esto no es nada! ¡Déjela mamá, déjsela! ¡No suelten! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, mira, mira la terna! ¡Ah! ¡Pican duro! ¡Quieren ver, caba, caba! ¡Vale, los hombres ahí están soltados, ve! ¡Ah, pero ya se volcaron para nada! ¡Le va a dar la lentura! ¡Ay, si le ha pasado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mírense, no, no! ¡Son todos memos! ¡Guapuchita! ¡Qué soltés! Y la vez pasada que parados en el hormiguero tuvimos más de un minuto. ¿Tú vas? Pero es que estas son más fuertes, pican fuerte. ¡Mira, ya me llegaron! ¡Vaya, ya me llegaron hasta arriba! ¡Vaya, ya me llegaron hasta arriba ya! ¡Ya me pararon en el hormiguero! ¡No lo soltaste, boba! ¡No! ¡Ya, me digo, sí, ya! Emerson fue el único que aguantó. Es de buscar un hormiguero. ¡No, aquí me estaban picando! ¿Te picó alguna? ¿Te picó alguna? ¿Te picó alguna? ¡Motón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y a vos, Ivana? ¿Cómo huele? Cuando pican, huele. ¡Mire! ¡Mire si en el dedo medio me picó una! ¡Mire cómo! ¡Ya está! ¡Pican duro! ¡Pican duro! ¡Pican duro! ¡Pican duro! ¡A mí me he picado hoy en la andalga! Ahora sí ya están bien, ya están bien arrisqueadas. Y las casitas son aquí, miren. Este ojito que está aquí. ¡Ah, sí! Ahí meten. Y todo ojito tiene... ¡Ah, sí! Todo ojito tiene... Todo... De todo ojito sale algo. Ajá, de todo ojito sale algo. ¡Ajá, de todo ojito sale algo! ¡Ahora de vos, ingeniero! De los bichos, ¿por qué pican tan fuerte? Es por el tipo de hormigas que andan picando cada ratito. No me digas que este es otro tipo de hormigas que solo ellas viven aquí. No son las mismas hormigas que viven en la tierra. Esta solo aquí vive. Esta hormiga de Cana solo aquí vive. Pero también hay unas negritas, no son estas, estas, cafecitas. Esa es la hormiga. Pero esas son en los árboles, en otros árboles. No, hay unas negras también, negritas más grandes. Vaya, pero decime por qué pican más. Bueno, ajá, ¿por qué pican más, digamos? ¿Por qué es tan fuerte la picada como que te inyectan algo en la picada? Y esta, digamos, cuando caza un animalito con una o dos que le pican, ya animalitos ya lo dejan como dormido. Inyectan lo que es la toxina. Bueno, nosotros lo sentimos que nos hinchan. Pero a los animalitos cuando lo pican, ya es como... Por ejemplo, digamos, un alacrán, una mosca, una araña. El alacrán se defiende, pero el alacrán que viene y se viene a topar. ¿Y la jorga? Se llamaba. O araña, o todo ese tipo voladito. Pero ellas bajan, tal vez se van de vuelta porque a ellas les gusta. Para que inyectan veneno a ellas. Ellas nunca van a andar en la tierra. Y si las examinamos... Bien, ¿cómo son? Si las examinamos en un... Son grandes. Es un microcopio. O sea, son como larguitas. Yo quiero que compre uno de esos para ver todas las cosas. Mire, ve. Mire, cómo es, ve. Son diferentes vasos largos. Es por el tipo de árbol también donde ellas se mantienen. Mire. Es que ellas casi le picaron las presas, no las pico. Esta ya está tranquila, ya. Soña. La picó. No. También esta está tranquila. Está tranquila la del ché. Porque esas hormiguitas no las vas a ver en cualquier país. Vamos. Solo en el canal. Sí. Mire, ve. Lo bonito es cuando una hormiga de esas encuentra algo. Una cosita. ¿Saben por qué? Por lo menos aquí. Ella siempre conserva el veneno. Pero la que sí fuera chulada a probar es la agarreadora. Esa no. Un día me pongo una y aciera. Mire, ve. ¿Sabe el bicho de la agarreadora, viejo? Porque ella solo en fila camina. ¿Cómo se llama? Agarreadora. Agarreadora. Ajá. Es que ellas son negras. ¿Sabes cómo hace para espantarla? Sí, rotodito el sueño. Un juego. ¿Sabes cómo hace para espantarla? Le llama a uno. Ahí viene el sapo, ahí viene el sapo, ahí viene el sapo. Y se va y se va y se va y se va alejando. De verdad. Se le jodan. Ahí no la creo. Viejo. Usted le cree eso. ¿Sabes que vos serías otro salvador? No. ¿Y a dónde encuentran eso? Ah, en los cafetales. Ah. Por la presa. Ahí. Ahí tienen la hormiga. Ahí con la picada. Del palo diamante. Mire que rico es. No, es que pican duro. No, es que pican duro. ¿Y sabe por qué la picada de garreadora? Pues puse. A ellos le miran más. ¿Cómo ellas? Pero aguantaron, aguantaron. ¿Las hormigas tienen oído? Ah, ahorita está buena por la oído. No, ellas no tienen oído. Esas antenitas son las que se comunican. Mira la voladita está ahí. Mire, ahí también. Ahí están haciendo las chugas. Es que pican como las... No, como las avispas negras más o menos le sientes. Ahorita sí, miren. Está bueno para hacer el reto. Para sacudir los tachivos. Ajá. Todo así, miren. Mira cuántas andan. Ahorita me está picando uno ahí, miren. Una en el tilichito. Ay, ay, ay. Ya siento, mira, hasta se paran las picas. Ay, 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 ay. Ay, desgraciado. Así pica duro. Es como un piquete ahí. ¿Qué pica de arriba? Yo creo que con las pican también, igual que las avispas. No, es con las... ¿A dónde te picaron, chica? Buenas teneo, con las piquete. Sí, sí. ¿A dónde te picaron? ¿Estabas chiquito? Sí, el tilichito, viejo. Sí, con las colas pican. Sí, mira hasta arriba. Sí, porque con las colas pican, ya tienen chocitos. Sí, tienen, sí tienen. Ahí te botan como un miedadito y te muerden. Sí, es que dejan como un saitito, fíjese. Sí. Mira aquí en la cámara, mira, a ver. ¿Qué es su soña? Vuelve a ver cómo se da un rojo ya, a ver. Es que si se fija, si se fija, el tonto lo dejan como la picada de una avispas. Sí. Aquí picó uno, ¿eh? Mire cómo la dejó el Gordon Bell a la avispas acá. ¿Sí es picada? Mire, pues. Por eso es que duele, porque en realidad dejan como saititos ahí. Y eso es lo que queda como una tuna, creo yo. ¿Como la avispas? Sí. Si tiene perros, sí pican duras, babosadas. Y también chiquita. Y es bueno, y puede no ser peludo, porque cuando uno tiene perros no los pican. No van en el alero de estos a uno aquí por dentro. Viera qué perros. No, pero no. ¿Por qué con los palos secos a veces uno anda buscando leña? Sí. Y los palos secos inicia a darle, a darle, cuando viene a sentirse ha llenado todo. Se cae encima. Porque imagínese que a mí me pico en el dedo, y aun que el dedo es más fuerte y más dura la piel, y aún así se siente bien rico. Donde quiera, donde quiera pica. Han de sentir el olor ese. Bien pegada, Mire. Ah, se dice nosotras. Gladys, que la deje, dice Gilo. La soda. Gilo, ya va a tomar nave. Mami, la soda.